Muchas gracias, don Carlos. A continuación tiene la palabra la excelentísima señora doña Rosa Bisiedo, rectora magnífica de esta universidad. Querido gran canciller, estimado arzobispo, director general, rectores, secretario general, profesora López, dignísimas autoridades, profesores y personal de servicios, alumnos, delegados de alumnos, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Reconocer es admirar en otros las cualidades que uno aspira a alcanzar. Y quiero iniciar mi intervención con palabras de reconocimiento y, por tanto, de admiración para los galardonados con los premios en la innovación y mejora de la docencia y los servicios que acabamos de entregar en este mismo acto, así como a todos los que han presentado sus candidaturas en esta octava edición. Innovar, compartir y mejorar han sido las palabras clave del curso que hoy termina y todos vosotros sois un buen ejemplo de cómo es posible traducir a hechos estas palabras. Palabras de reconocimiento también para nuestro gran canciller, don Carlos Romero, cabeza de esta universidad que representa en este acto a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la institución educativa a la que pertenecemos. Palabras de reconocimiento a su entrega y dedicación, a su esfuerzo por aglutinar singularidades, a su paciencia con todos nosotros. Para nuestro arzobispo, don Carlos, por su magnífica labor pastoral. Gracias, don Carlos, por sus palabras, por presidir la Eucaristía de inicio de curso y por acompañarnos en este acto académico. Para nuestro director general de universidad, don José Miguel Sabal, por su trabajo en favor del sistema universitario valenciano. Gracias, José Miguel, por habernos mostrado de nuevo tu aprecio y tu cercanía a esta institución, que, como bien sabes, es tu casa. Para el secretario general de la Universidad, don José Manuel Amiguet, por su inteligencia y creatividad aplicadas hoy a la memoria del curso que cerramos. Nuestro secretario ha sido fiel al lema de Van der Rohe, Less is more, menos es más, y ha logrado mantener nuestro interés hasta el final. Para la doctora María Carmen López Mendoza, por poner en valor la veterinaria y hacernos ver la importancia de su papel en la preservación de la seguridad alimentaria y, por tanto, de la salud en la sociedad actual. Mi honorabuena, doctora López, por esta primera lección magistral del curso. Reconocer sirve también para expresar la gratitud que uno experimenta por haber recibido algún favor o beneficio. Y la verdad es que, afortunadamente, tengo muchísimas cosas que agradecer. Gracias, en primer lugar, al patronato de la Universidad CEU Cardenal Herrera por haberme otorgado el beneficio de su confianza, beneficio al que espero saber corresponder. Gracias a los miembros de esta comunidad universitaria, a todas las personas docentes y no docentes que diariamente os esforzáis por construir nuestra universidad con vuestro trabajo. Y, ya no como rectora, sino como Rosa, quiero aprovechar esta ocasión para daros las gracias a todos y de todo corazón por el favor de vuestra amistad y por las numerosas muestras de apoyo y afecto que me habéis hecho llegar con motivo del reciente fallecimiento de mi padre. Me siento cada vez más orgullosa de representar a una verdadera comunidad, mi segunda familia. Una familia que también ha acompañado en su dolor a cuantos de vosotros habéis perdido durante este curso a alguien querido. A todos ellos quiero dedicarles un especial recuerdo en este momento. Gracias a los representantes de la gran comunidad CEU que nos acompañan, al director general de Fundación, querido Raúl, a los miembros del Consejo Nacional de la CDP, del Patronato de la Fundación San Pablo CEU y del Consejo Asesor de la Universidad, a nuestro Viceconciliario Nacional, al secretario de la ACDP en Valencia, a los directivos de la Fundación, a los rectores y vicerectores de nuestras universidades CEU San Pablo y Abad Oliva CEU, a los directores de nuestros colegios en Valencia y Alicante. Vuestra presencia es para nosotros motivo de gran alegría. Gracias a todos los que con vuestra presencia contribuís en este acto para que sea realmente el acto solemne y de celebración que debe ser. A los rectores de la Universidad Católica San Vicente Mártir y Europea de Valencia, al general jefe del Estado Mayor del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, al delegado de Defensa, a los rectores del Patriarca y del Seminario, a nuestro vicario episcopal, a los vicerectores de las universidades valencianas, al decano de Fundesem, secretarios autonómicos, directores generales, concejales, vicepresidenta de la Diputación, representantes de colegios profesionales y de asociaciones y a todas las autoridades académicas, civiles, militares y eclesiásticas que hoy nos honran con su asistencia. Gracias al Ayuntamiento de Moncada, que de nuevo ha tenido la generosidad de ofrecernos este centro cultural para la celebración de nuestro acto de apertura. Y gracias también al Ayuntamiento de Alfara. Señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Moncada, señora alcalde de Alfara del Patriarca, Muchas gracias por vuestra presencia y por acoger uno de nuestros tres campus en vuestros respectivos domicilios. Municipios, perdón. Gracias, gracias, gracias a nuestros alumnos, representados en este acto por sus delegados, por permitirnos desarrollar nuestra vocación, por dejar que os acompañemos en vuestro crecimiento y por constituir la razón de ser de nuestra universidad. Mi agradecimiento y mi reconocimiento al equipo de comunicación corporativa que ha organizado este acto con cuidado, esmero y cariño, como es habitual en todo lo que hacen. Y un gracias muy especial al equipo rectoral y a los equipos de gobierno de todas las facultades, escuelas y centros de la universidad, por el esfuerzo realizado durante este curso, por el apoyo y la ayuda que me han regalado, por su opinión y su consejo, y sobre todo por su entrega incondicional a esta institución. Gracias a todos ustedes y bienvenidos al nuevo curso 2013-2014 que hoy simbólicamente empieza, que arranca con fuerza, con el impulso adquirido durante el anterior, del que ha dado cumplida cuenta nuestro secretario general, y de los precedentes. Porque la historia del CEU, la historia de cualquier institución con vocación de perdurar, se construye a lo largo del tiempo y mediante las personas que habitan cada momento, personas distintas, con su propio estilo y personalidad, pero que comparten valores perdurables en el tiempo, los que constituyen la cultura CEU, los que determinan nuestro modo de hacer las cosas. Y de eso quiero hablarles hoy, de la cultura CEU. Quiero contarles la historia de una actitud, un comportamiento y un resultado. Ir por delante forma parte de la genética del CEU. Es la actitud que nos mueve. Algunos pueden pensar que somos una institución conservadora, y en cierto modo es así, porque queremos conservar nuestra esencia, nuestros fines, ser fieles a nuestro origen, al proyecto, al sueño de don Ángel Herrera Oria, del cardenal Herrera. Pero también es cierto que, especialmente ahora, somos tan conscientes como Heráclito de Éfeso de que nada es permanente a excepción del cambio, y de que para conservar, para seguir siendo lo que somos, hay que cambiar. Por eso, aunque parezca una paradoja, nos gusta el riesgo y el sabor de la aventura, lo inédito y lo inexplorado. Nos gusta ir por delante. Esta actitud, ir por delante, es la causa de que el CEU, durante sus 80 años de existencia, haya sido pionero en muchas iniciativas que en su momento pudieron parecer a algunos una locura. Pero siempre hemos sabido tener sueños y buscar el camino que nos llevara a ellos. En Valencia, gracias a la visión de unas cuantas personas cuyo nombre permanecerá grabado en la historia y la memoria del CEU, fuimos los primeros en ofrecer un COUN mixto en 1971. Al poco, iniciamos la aventura de los estudios universitarios con Farmacia, que este curso celebra su 40 aniversario. Más tarde, nos atrevimos con periodismo y diseño industrial, que ya han celebrado sus bodas de plata, o con publicidad y comunicación audiovisual. En 1996, abordamos con la misma ilusión en que ponemos en todos nuestros proyectos la implantación de veterinaria, cuya decimotercera promoción hemos entregado este año a la sociedad. Y en 1999, fuimos, por ley, la primera universidad privada de la comunidad valenciana. Nos lanzamos a cumplir los objetivos del proceso de Bolonia antes de que se llamara así. Y fuimos pioneros en evaluación continua, en fomentar la participación de nuestros estudiantes en el proceso formativo, en ofrecerles la posibilidad de realizar prácticas en empresas, en proporcionarles la oportunidad de mejorar su currículo cursando dobles titulaciones. Este empeño en ir por delante imprime carácter y marca una diferencia. Y solo es posible gracias a las personas. Personas que, con grandes dosis de innovación y trabajo en equipo, consiguen día tras día que las necesidades de la organización, del CEU, y sus propias necesidades sean las mismas y las abordan con creatividad y entusiasmo. Cada paso que hemos dado, cada avance, cada nueva enseñanza o cada nueva instalación, ha sido fruto del esfuerzo y la perseverancia de una comunidad humana, de la ilusión de nuestros profesores y PAS, de nuestros alumnos y de las familias que han confiado en nosotros la formación de sus hijos. Así hemos construido hasta ahora nuestra casa, nuestro CEU. Y para seguir adelante es necesario que sepamos mantener el espíritu del proyecto inicial. Un proyecto que es y seguirá siendo de todos y para todos. De los de derecho, de los de veterinaria, de los de medicina, diseño o periodismo, de los de Valencia, Elche o Castellón y por extensión también de los de Murcia, Alicante, Sevilla, Barcelona o Madrid. Todos somos CEU. Porque siempre hay elección. Si no de lo que haces, sí de la actitud con la que lo haces. Y nuestra elección es ir por delante y además ir todos juntos. Ir por delante nos anima a marcarnos nuevas metas. Nos empuja a buscar novedosos métodos para conseguir nuevos y mejores resultados. A introducir pequeños o grandes cambios para lograr que nuestros estudiantes obtengan lo mejor que podemos darle a través de nuestra dedicación y de nuestro ejemplo. Ir por delante nos obliga a emprender para cumplir nuestro fin último, formar personas valiosas en todos los sentidos y hacerlo cada vez mejor y de forma adecuada a nuestro tiempo, siendo quienes somos y valorando la importancia de lo que hacemos, aunque para ello tengamos que cambiar. Esta actitud, la de ir por delante, tiene mucho que ver con la actitud del emprendedor, de quien acomete y comienza un negocio o empeño, especialmente los que entrañan alguna dificultad o peligro. Emprender lleva implícito a hacer, supone llevar a la práctica. En el CEU, desde siempre, procuramos que las buenas ideas innovadoras no se queden en el papel, las ponemos en práctica para que actúen como generadoras de nuevas ideas. Asumimos riesgos y desarrollamos proyectos de innovación educativa como los galardonados por los premios que acabamos de entregar para lograr diferencias que acaben siendo significativas. Somos emprendedores con un objetivo claro, mejorar día a día la formación de nuestros estudiantes. Se trata de emprender para formar mejor. Y quiero darles algunos ejemplos. Como institución, emprendemos para formar cuando trabajamos para consolidar la internacionalización de nuestra universidad. Este curso, después de cinco años en nuestras aulas, se graduará la primera promoción de odontología bilingüe en inglés. También este curso comienza su segundo año el grupo de veterinaria bilingüe en francés y en breve se iniciarán las clases del grupo de medicina bilingüe inglés en el campus de Moncada Alfara. Hoy, un 13% de nuestros alumnos de grado, ya más de 650, provienen de países extranjeros, una cifra que se eleva casi a 900 si sumamos los estudiantes que nos han elegido como destino de un programa de intercambio. En dos cursos, hemos logrado duplicar el número de alumnos de fuera de España que cursan con nosotros títulos de grado. Emprendemos para formar cuando seguimos desplegando el plan de mejora de la docencia orientado a establecer mecanismos de impulso a las mejores prácticas docentes y a sistematizar la innovación en el aula. Los primeros resultados nos permiten afirmar que el plan ha generado una mejora docente real y la base para nuevas acciones gracias, por supuesto, a la implicación del profesorado. Emprendemos para formar cuando investigamos y mejoramos la visibilidad de la investigación realizada. Si bien son tiempos difíciles para la investigación, los esfuerzos realizados en los últimos años sitúan a la Universidad Cardenal Herrera entre las cuatro primeras universidades privadas españolas en los rankings de investigación, la mejor posicionada de las valencianas en este tipo de clasificaciones que, como sabéis, se basan en el número de artículos científicos publicados y en los autores más citados a nivel internacional. Además, este curso se han creado dos nuevas cátedras de investigación, la Cátedra García Cugat y la English Catedra of Modern Oncology para contribuir respectivamente a la investigación biomédica y al avance científico en el área de oncología. Hoy, quiero reafirmar el compromiso institucional de la Universidad por fomentar el comportamiento creativo, tanto individual como colectivo, en nuestra comunidad, así como por ofrecer en la medida de nuestras posibilidades los recursos necesarios para la innovación. Es nuestro objetivo ayudar a la gente, a nuestra gente, a pensar diferente. Porque queremos personas con ideas propias, pues sabemos que facilitan el cambio y la mejora permanente, personas convencidas de que tener la iniciativa sí es una opción. Queremos personas positivas y capaces de afrontar la adversidad, de sobreponerse y de buscar nuevas soluciones, aun sabiendo, como Murphy, que cualquier solución entraña nuevos problemas. Queremos personas apasionadas por lo que hacen, porque la pasión lleva a la innovación y la innovación a la diferenciación, que es una de nuestras metas. Personas que creen, como el científico Alan Kay, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Estas son las personas que necesitamos para que la actitud de ir por delante se traduzca en comportamientos emprendedores, que nos permitan afianzar los logros obtenidos y plantearnos nuevas metas. Afortunadamente, en el CEU tenemos muchos intraemprendedores, que se inspiran en la cultura de la institución y la alimentan con su pasión. Cultura y pasión, dos claves fundamentales para emprender y dos requisitos esenciales para formar. Queremos que nuestros estudiantes puedan ser competitivos en un mundo y en un entorno laboral cada vez más complejo y exigente. Por eso, les formamos para que tengan, como nosotros, la actitud del emprendedor. Ese es el efecto, ese es el resultado que esperamos. Les formamos para que adquieran las habilidades y las competencias que les ayudarán a idear y liderar sus proyectos. Este es el objetivo del programa CEU Emprende, que une los esfuerzos e iniciativas del Grupo CEU para promover y desarrollar el emprendimiento de forma integral, en particular en nuestras tres universidades. Sembrar la semilla emprendedora en nuestros estudiantes, proporcionarles formación específica, asesorarles en el diseño de sus proyectos, incluso apoyarles en el lanzamiento de empresas. Queremos que el Grupo CEU sea un referente en emprendimiento y que nuestros estudiantes encuentren dentro de la universidad el espacio ideal para desarrollar sus iniciativas. Les formamos para que sean capaces de contribuir al desarrollo del proyecto de la empresa o de la institución donde presten sus servicios, para que puedan convertirse en verdaderos intraemprendedores. Por ello, hemos puesto en marcha el programa Accede, que ofrece a nuestros estudiantes actividades para mejorar su capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, sus habilidades de comunicación, su autoconocimiento y autoestima, su capacidad de negociar y solucionar conflictos, su creatividad y su capacidad de innovación. Sabemos que estamos en el buen camino, un camino que ha querido allanar la Generalitat Valenciana al impulsar la firma de un convenio entre la ABAP y las universidades del sistema universitario valenciano para la realización del llamado Libro Verde de la Empleabilidad. Creemos que la universidad ha de rendir cuentas a la sociedad que nos acoge. Para ello, debe contribuir a la mejora de la ciencia y a la generación de conocimiento a través de la investigación y de la docencia y transferir resultados e innovación a las empresas. Pero, sin duda, también tiene el compromiso de formar a buenos profesionales capaces de llevar adelante iniciativas empresariales, de competir exitosamente en entornos internacionales, de aportar valor a las organizaciones y, en definitiva, de liderar el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad para el incremento del bienestar, algo que, precisamente, en estos momentos se pone en riesgo con alarmante facilidad. si queremos formar a nuestros estudiantes para emprender, de nuevo, es hora de ir por delante, de asumir una actitud proactiva que nos permita interpretar adecuadamente el escenario que hemos de afrontar, un escenario que ya nunca será el mismo que hemos vivido en nuestra historia reciente. Ir por delante, innovar y emprender. Emprender para formar y formar para emprender, para que nuestros estudiantes sepan también ir por delante. Esta es la historia que les quería contar hoy, una historia causa-efecto, con una conclusión clara. Hay que ser causa para producir los efectos que deseamos. En la Universidad Cardenal Herrera-Ceu llevamos años siendo causa, persiguiendo nuestro sueño y trabajando para hacerlo realidad. Aspiramos a formar profesionales capaces de afrontar los retos empresariales del futuro, que son muchos, y de hacerlo con iniciativa propia. Pero también aspiramos a formar personas que pongan su creatividad y su impulso al servicio del bien común y de la sociedad, para hacerla más próspera para todos. Personas, como la gente que le gusta a Benedetti, que saben lo que hay que hacer y que lo hacen, que cultivan sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Esta es la universidad que somos y la universidad que queremos ser. Una universidad que ofrece a sus estudiantes una experiencia de formación diferente, sustentada por la solvencia académica y científica con la que siempre ha sido reconocido el CEU. Una universidad innovadora, dispuesta a cambiar para seguir conservando lo que es esencial a nuestra identidad. Nuestra experiencia en construir espacios para la formación de profesionales excelentes, que sean al mismo tiempo personas íntegras formadas en los valores del humanismo cristiano que fundamentan nuestro ideario. Nuestra pasión por educar con un estilo propio e identificable y nuestra capacidad para generar nuevo conocimiento. Nuestro empeño por transmitir a los alumnos espíritu crítico, impulso emprendedor y sentido del trabajo y sacrificio. Nuestro irrenunciable objetivo de servir al tejido productivo y a la sociedad valenciana que nos acoge desde hace ya 40 años colaborando a su transformación y mejora. Me gustaría que este proyecto de universidad fuera para todos y cada uno de nosotros su proyecto porque sin proyectos sin sueños no cabe tener ilusión. Es un proyecto ambicioso y puede parecernos difícil conseguirlo conseguir nuestras metas pues nada es fácil en la situación actual. Pero no debemos dejar que el presente nos impida trabajar para el futuro. Para los escépticos hago mías las palabras de Faulkner la sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grandes como para no perderlos de vista mientras se persiguen. Es cierto que perseguir nuestro sueño requiere un plus de esfuerzo por parte de todos pero estoy convencida de que la UCH tiene un proyecto sólido y viable y de que es capaz de que somos capaces de generar recursos propios para llevarlo a cabo y de gestionarlos con rigor austeridad y eficacia. Prueba de ello es que en el curso que termina hemos conseguido ampliar nuestras instalaciones en el centro de Castellón habilitar nuevos espacios docentes y de gestión para la facultad de veterinaria en Alfara construir un nuevo servicio de apoyo a la investigación de anatomía humana y ampliar el número de puestos de atención de nuestra clínica odontológica igualmente hemos inaugurado las nuevas instalaciones de nuestro centro de Elche esperamos que en un futuro próximo muy próximo sean una realidad el hospital veterinario de grandes animales y el nuevo edificio de la facultad de ciencias de la salud para lograrlo nos hemos esforzado y sacrificado sé que nuestro presidente y gran canciller es consciente de ello pero no nos importa seguir esforzándonos y sacrificándonos si contamos como hasta ahora con la confianza de nuestra fundación para seguir adelante con nuestro proyecto de crecimiento y desarrollo destinado a servir más y mejor a los fines fundacionales antes de terminar quiero agradecer a las autoridades valencianas el respaldo prestado a nuestros proyectos señor director general le agradezco mucho su intervención porque estoy segura de que en los últimos tiempos habrá podido apreciar como nosotros hemos también bien apreciado una cierta voluntad llamémosle escenográfica por mantener al margen a las universidades privadas quiero dejar constancia de que nosotros como universidad privada también formamos parte del sistema universitario valenciano que es uno al que ofrecemos un servicio público docencia e investigación de calidad facilitando a la sociedad una alternativa diferente y valiosa para la formación de sus estudiantes universitarios en esta época de transformación y de retos de muchas incertidumbres y de pocas seguridades es mejor sumar que dividir las universidades como la nuestra que por su naturaleza y tamaño por la flexibilidad de sus estructuras y por su autonomía financiera son capaces de responder con más agilidad a los cambios adquieren mayor valor un valor que esperamos sea reconocido porque nuestra voluntad la voluntad de la UCH de la Cardenal Herrera del CEU es sumar señor director general en nombre de la comunidad universitaria a la que represento reafirmo nuestro compromiso de apoyo y cooperación seguiremos persistiendo en nuestra actitud innovadora en nuestro comportamiento emprendedor en la búsqueda de los resultados que queremos conseguir seguiremos volcándonos en la sociedad ofreciéndole cultura ciencia y conocimiento estrechando lazos con empresas e instituciones que faciliten la transferencia de la investigación y la innovación a las empresas o desarrollando proyectos conjuntos que contribuyan al bien común y sobre todo seguiremos siendo causa para formar personas comprometidas profesionales entrenados en la cultura del esfuerzo y del emprendimiento dispuestos a cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas preparados para trabajar duro por el avance y el crecimiento de nuestra comunidad y de nuestro país y termino con dos ideas y un deseo para el curso que empieza ha dicho el Papa Francisco en una entrevista recientemente publicada que su clave para ser feliz es la esperanza y afirma San Pablo nuestro patrón en una de sus cartas a los gálatas no nos cansemos de obrar el bien que a su tiempo vendrá la cosecha si no desfallecemos que la búsqueda esperanzada y perseverante de nuestros sueños por grandes que sean nos procure un curso 2013-2014 fructífero y provechoso muchas gracias aplausos aplausos gracias